Música Bueno mis amores, como están? Espero que me puedan ver bien, estoy de un ángulo diferente Pero aquí tengo todos los productos que voy a utilizar para el día de hoy Voy a tratar de hacer un makeup bonito, pero lo más sencillo posible para ustedes Para cualquier persona lo pueda hacer desde su casita Y pues nada mis amores, gracias por acompañarme Me hace muy feliz que estén aquí conmigo Y nada, vamos a empezar con este video Mis amores, voy a tratar de no hablar tanto Pero si quiero ir explicándoles los pasos porque no todo el mundo sabe para qué son los productos Y no es que yo sea una experta, pero el poquito conocimiento que yo tengo pues lo quiero compartir con ustedes Pues nada mis amores, como vieron al principio me puse unos patches Uno en la boca y uno debajo de los ojos Es bien importante preparar tu rostro Y mi rostro está bien, bien, bien seco Porque ahora estamos en invierno y todo y todo eso Entonces voy a empezar a hidratarlo con este producto Rapidito Y si queremos que el maquillaje nos quede bonito Primero tenemos que preparar nuestro rostro Después de unos segunditos mis amores Voy a aplicar estas gotitas Que me vino en el Bossy Charm Las amo, son demasiado de buenas Y son un aceitito de rosa Y yo siempre guardo especialmente este producto para ahora invierno Porque me gusta mucho No se siente grasoso Por eso me gusta Porque ya mi cara es grasosa pero a la misma vez seca Es un lío mi cara Pero me gusta Yo me estoy muriendo un poquito de calor con esta batola Y eso es raro en mi que me esté muriendo de calor Pero vamos a seguir mis amores Lo próximo y es muy importante también Voy a aplicar esta cremita que me vino en el Bossy Charm también Esto es para alrededor de los ojos Y si vas a hacer un maquillaje de ojos O te vas a untar correcto O cosas así Te recomiendo que te eches una cremita Para tus ojos Para que así esta área no quede como bien reseca Y quede pues bonita Ok mis amores Como lo he dicho en otros videos Siempre, siempre, siempre Es bien importante echarse el bloqueador solar Pero como yo voy a grabar este video Me voy a maquillar Me voy a vestir y todito Y después cuando apague la cámara Me voy a quitar todito No me quiero echar el bloqueador solar Pero si se fueran a echar bloqueador solar mis amores Les recomiendo o este Déjame ver si la luz me deja Ok Este O este Los dos son muy buenos Y pues son los dos que utilizo Ahora voy a seguir con la base mis amores Voy a utilizar estas dos Las dos son de Wet n Wild Son bases muy económicas Pero son diferentes fórmulas Y como ya lo he dicho también en otros videos Me encanta ligar fórmulas Como jugar con el maquillaje Y pues nada Eso es lo que voy a ir haciendo Me voy a aplicar este No me eché Primer mis amores No me eché primer Pero ustedes no cometan ese error Antes de echarse a la base Busquen un primer Les recomiendo este de ELF Es bien económico Y es bastante bueno Pero yo voy a seguir así mis amores No importa Como vuelvo y les digo Yo voy a maquillarme Para ustedes Y después Me voy a quitarle el maquillaje Eso no importa Me encanta siempre Empezar con una brochita Para conseguir más cobertura Ahora mi amor Voy a seguir con el corrector Voy a utilizar este de ELF Que le queda muy poquito Tengo uno nuevo Pero no lo quiero Quiero terminar este primero Y ahora si Voy a utilizar la esponja Esta es la esponjita De Bianca Lashes Les voy a dejar El enlace Allá abajito Porque voy a utilizar También productos De ella Que me gustan mucho Y que les recomiendo Acuérdense mis amores Que les voy a dejar El enlace Directamente De su página Allá abajito Mis amores Si ya ustedes saben Maquillarse Y saben utilizar Este producto Que es para hacerse El contorno Pues en líquido Y más marcado Lo pueden hacer Yo voy a omitirle Ese paso Porque quiero hacer Maquillaje Lo más sencillo Que yo pueda Voy a utilizar Este polvo Que es de la marca Siate También me vino En el Bosicharm La esponjita Esta Y voy a sellar La base En líquido Que me acabo De aplicar Y voy a aplicar Un poquito Aquí Para hacer Un poquitito De baking No mucho tiempo Pero A lo nada más Lo que me hago Las cejas Y yo mis amores Con mis cejas Soy un lío No tienen que Hacérselas Como yo Pero yo Utilizo Este lápiz Siempre he utilizado Por años Este lápiz Es de la marca De Maybelline Y es completamente Negro Y después Voy a utilizar Este producto Voy a utilizar El brown En esta parte Y el negro En la otra parte Ok Vamos allá Mis amores Ok Mis amores Varias cositas Mis cejas Son un problema Como ya les dije Déjame quitarme Esto Porque ya llevo Un ratito Con él Mis cejas Son un problema Yo sé Que ahora No se utilizan Así O bueno Tú las utilizas Como tú quieras Pero muchas personas No están disfrutando De esta manera En que yo me las hago Que son bien marcadas Porque pues No les gusta No se las tienen que hacer Así mis amores Yo me las hago así Porque mis cejas Son tatuadas Y pues Dan muchos problemas Y no he encontrado Otra manera De cómo hacérmela Pero Ustedes no tienen que hacer Se las hace así Les recomiendo Como pueden ver Tiene muchos defectos Eché un poquito De corrector aquí Con una brochita así De lengüita de gato Que es aplastadita La pueden ver ahí Van a limpiar Su ceja Para que se vean Más perfectas Y más derechitas ¿Ok? Este paso Yo no lo hago siempre Mis amores Si yo voy a salir Por ahí Yo me las dejo así Como me quedaron Así yo salgo Pero como Que me quede Un maquillaje perfecto Pues La estoy arreglando Mis cejas Mis amores Son bien diferentes Por eso también Me dan tanto Trabajo Más o menos Algo así Acuérdate que aquí Nadie es perfecto Nadie es profesional Estamos Haciendo lo posible Por vernos mejor Ok mi amores Algo que se me olvidó Que siempre Siempre hago Es hidratar Mis labios Me recogí el pelo Mis amores Porque tengo Muchísima calor Esto te va a ayudar A que tus labios Pues estén lindos Y suavecitos Y si te vas Y si te vas a poner Un labial Que sea mate Pues cuando Llegue el momento De ponértelo Pues tus labios Van a estar Hidratados Y no se van a ver Seco Y acartunado Ok Ahora mis amores Lo siguiente Que voy a hacer Voy a utilizar Este producto Que también Me vino En el Bossy Charm Todas las paletitas Que voy a utilizar Para mi cara Me vinieron En el Bossy Charm Y voy a usar Una brocha Angular Ustedes usen Las más que les gusten Y vamos a hacer Un pequeñito Contorno Lo haces Desde aquí No lo tires Muy para el frente Porque si no Pues No se va a ver Tan bonito Y lo aplica Como en las raíces De tu cabellito Esto Si tienes La frente Un poquito Grandecita Te va a ayudar A que se vea Más cortita Más pequeñita Yo no lo hago Por ese propósito Yo lo hago Porque me gusta Como se ve Y pues Si mi amores Siempre que yo hago El contorno aquí Lo tiro un poquito Para mi orejita Para que todito Se vea como Uniforme Y están volando Pelos por todos lados Y yo siempre Me hago un poquito Aquí Y un poquito Por el cuello Ok Si quedo muy marcado Pasa La blender Y eso te va a ayudar A que quede Más Natural Ahora Con una brochita Así Porque no me gusta Que sea muy Este Que sea muy marcada Que sea muy pequeña Voy a hacer El contorno De mi nariz Yo me lo hago Bastante marcado Depende de la ocasión Y el maquillaje Que me vaya a hacer Obviamente Y mis amores Como que Cojan los de aquí Y bájenlo Ok Si queda muy marcado No se preocupen Porque al final Vamos a arreglar Todito Yo prefiero Echarle un poquito De más Porque Como al final Yo me paso La blender Por toda la cara Como para sellar El maquillaje Se lleva Producto So yo prefiero Hacerme Un poquito Más marcado Para cuando Pase eso Pues el contorno Quede Bien Ok También echa Un poquito Aquí En esta parte Aquí de los labios Que se te hunde Y aquí Debajo Los labios Y con este paso Nada más Pueden ver Como la cara Se va Aperfilando Y va Cogiendo Colorcitos De rubor Mis amores Voy a utilizar Esta paletita Que también Me vino A embosechar Y me encanta Como pueden ver Ahí La tengo Bastante paletada Y voy a Con una brochita Así abiertita Y a ver Que color Me voy a poner Ok En este maquillaje Que yo iba a hacer Bastante sencillo Y quiero Que el drama Sea Mis pestañas Y mis labios No tanto Mi sombra Ni nada más So voy a utilizar Este colorcito Y tal vez Un poquito De este Que es como Coral Así un poquito Y lo voy a poner En mis cachetitos A mi me encanta El rubor Que tus cachetitos Se vean con colorcito Si a ti no te gusta Mucho No te aplique Mucho Pero vuelvo y digo Ustedes van a ver El paso que yo voy a hacer Ya mismito Y van a entender Por qué me he hecho Un poquitito más Porque ya mismo Voy a pasar la blender Y se me va a ir Un poco el maquillaje Ok Ahora voy a coger Esta paletita Y voy a utilizar Los colores más claritos Estos Y vamos a iluminar Las partes más altas De nuestro rostro Y un poquito Y un poquito aquí En la nariz Y aquí Y un poquito aquí Ok Ahora mis amores Vamos a coger El Fix Plus Para un sellador De maquillaje Y lo vamos a aplicar En toda la cara Ok Porque como hemos estado Aplicando polvo Tras polvo Tras polvo Tras polvo Eso hace que nuestra cara Se vea como acartonada Y esto te va a ayudar A que el maquillaje Te dure más Y que no se vea acartonada Ok Eso vamos a aplicar Un poquito Y antes de que se seque Mis amores Van a coger Otra vez el rubor El iluminador Y van a aplicarlo Un poquito más Porque como está húmedo Eso va a hacer Que quede más potente Si no te gusta Tan potente No tienes que hacer Este paso A mi me gusta Aparecer foco So Yo Me echo un poquito más Ok Mis amores Ahora Todavía el producto Se siente como que Se está secando Vas a coger la blender Y la vas a pasar Suavecito A toquecitos Bien suavecito Por encima De todos los productos Que pusiste Y así mis amores Todito va Fluyendo Suavecito Sin mucho problema Y ahora mis amores Escogí esta paletita Estaba busca y busca Y busca y busca Pero yo quería una paletita Que tuviera como Estos tonos Browncitos Porque quiero hacer Un maquillaje Bastante Que no llame tanto La atención Vuelvo y digo Quiero es que Lo que llame la atención Sean mis pestañas Y mi labial Ok So mis amores Voy a coger Este colorcito Que es el más clarito Y me voy por Estos tonos Porque creo que Todas las mujeres Tenemos colores así En nuestra casa Y con la misma brochita Así Que no es muy Este Marcada Sino que es Bastante abierta Voy a coger El colorcito Que ya les dije Y lo voy a aplicar Aquí Pero voy a pasar Esto primero Ok Ok mi amores Algo así Ustedes Si quieren Pueden subirle La intensidad Pero yo Yo no lo quiero hacer Ahora voy a coger Una más pequeñita Así Que sea más precisa Está sucia Lo voy a limpiar Y ahora Me voy a ir Con este tono Que es un Un browncito Más oscurito Y le vamos a ir Dando suavecito En las esquinitas Como para Profundizar el ojo Ok Más oscurito Ok mi amores Algo así Nada perfecto Hice súper sencillito Con la misma brocha Sin limpiarla Ni nada La voy a pasar Por las orillas Para que no se vea Donde empieza Ni donde termina El producto Voy a usar Este producto Que también me vino En Bozichar Esto es como Una sombra Como estilo Mojadita Diría yo Es bien Bien bonita Y lo voy a poner En el lagrimal Y un poquito Para acá Esta sombra Es buena Hacerla con Las manos Los deditos Pero no creo Que pueda Con estas uñas No creo que pueda So voy a hacerlo Con una brochita Así Estiro la lenguita De gato A ver si queda Igual de hermoso Porque esta sombra Es hermosa No definitivamente Con el dedo Queda mejor Pero Como no se puede Con el dedo Algo así Mis amores No quiero nada Marcado Nada de otro mundo Simplemente Así Bien sencillito Porque mis amores Así Si quieren Pueden volver La brocha Más chiquita Y agarran La sombra Que era más oscurita Que estábamos aplicando Y lo aplican Aquí En los bordecitos Solamente Un poquito Pero si lo quieren Más intenso Lo puedes hacer Más intenso Ok mi amores Ahora voy a utilizar Este liner Que me vino En este mes En la cajita Del bossy charm Y voy a tratar Voy a tratar Mi mejor esfuerzo De hacerme la línea Porque lo he dicho Muchísimas veces Yo no soy Muy buena Haciendo esto Pero Nadie es perfecto Vamos a darle Ok Mi amores Algo así De verdad Que se me hace Bien difícil Especialmente Este ojo Porque yo siento Que este ojo En esta esquina Es como más Encapotado So difícil Pero Vamos allá Voy a enchinar Un poquito Mis pestañas Y después Voy a aplicar Máscara de pestañas La que ustedes quieran Y esto me va a ayudar A que mis pestañas Postizas Pues queden Como Tengan un soporte Ok Que mi amores Si aplican Máscara de pestañas Como pueden ver Se ve bonito Y todo Pero Ni tan siquiera Se notan Nuestras pestañas Por eso Yo me voy a aplicar Pestañas Y me voy a aplicar Mi favorita Del momento Que son estas De Bianca Lashes En el estilo Gorgeous Y son Muy hermosas Les voy a dejar El enlace Como ya les dije Allá abajito Miren que Hermosura No esto es De otro mundo Son mis favoritas Y son las que me voy a poner El día de noche Acuérdense mis amores Siempre Como que medir Un poco La pestaña postiza Con tu pestaña Porque si te las aplicas Y son muy largas Y tu te las bajas El ojo se te ve Como para abajo Tienen que quedar Del tamaño De tu ojo Para que quede Sexy Y bonito Ok Ok mis amores Los ojos se me Se me aguan un poquito Cuando siempre me pongo Las pestañas Pero quiero que noten La diferencia De el pestañazo Por eso Los días especiales Yo siempre opto Por ponerme pestañas Porque si me quiero Pues ver bonita Para mi esposo Y sentirme bien Yo misma Pues Pues siempre opto Por unas pestañas Ok mis amores Ya me pegué Las dos pestañas Y les recomiendo Que cuando se las peguen Le pasen El lápiz negro Otra vez A la línea Que ya ustedes hicieron Para que no se note Como la peguita Y cositas así El paso que yo voy a hacer ahora Es cuestión de gusto Yo voy a hacerlo Como Como a mi me gusta ¿Verdad? Como yo Lo disfruto Pero si a ustedes no les gusta Pueden omitir Este paso Solamente se echan el labial Y ya Y con Una brochita así Finitita Voy a coger El browncito Más oscuro Y voy a pintar Pegadito A mi línea de agua Ok De la parte De abajo Con una brochita así Estilo lápiz Van a coger El otro browncito Que era más clarito Y lo van a difuminar Lo pueden dejar así Si les gusta así O lo pueden hacer así Si lo prefieren así Yo me voy a hacer Los dos ojos así Como ya les dije Mi amor El mismo iluminador Que utilizamos Coge el colorcito Que ustedes quieran Yo voy a coger El más clarito Y voy a poner un poquito En esta parte de aquí Y lo mismo En la otra parte Y luego Lo voy a mojar Con El sellador Para conseguir Más potencia Y esta parte También la pueden omitir Pero a mi Me encanta Si no hago esto No soy yo Y voy a iluminar El lagrimal Y ahora Voy a utilizar Este labial Que es nuevo Me lo compré Ahora para Para las navidades Es de la marca Infalible Y dice Promatte Promatte Y pues nada Mis amores Mis amores Lo que van a hacer Es sellar otra vez El maquillaje Para que les dure Toda la noche Ok mis amores Así quedaría El maquillaje Estoy un poquito Sudada Por la plancha Como eso es tan caliente Y está en mi cara Pero así quedaría El maquillaje Mis amores Como pueden ver Es súper sencillito Pero para mi Se ve bonito Se ve arregladito Pero nada De otro mundo Vuelvo y digo Aquí La estrella Es el labial Y las pestañas Lo demás Es bastante sencillito Bastante natural Diría yo Y pues nada Mis amores Ahora si Les voy a mostrar Uno outfit O tres mudas De ropa No se Como ustedes le digan Déjenme tapar Por aquí Que yo Usaría El día Pues de navidad De hecho De esas tres Este mudas De ropa Que les voy a enseñar De esos tres outfits Voy a escoger uno Para yo ponerme Y creo que me voy a maquillar Así Igualito Y pues nada Mis amores Ok mis amores Esto es uno de los outfits Que yo me pondría A mi me encantó Fui al cuarto De mi hija Y le pregunté Como siempre Le digo Oh te gusta este outfit Y ella Nunca le gusta Nada de lo que yo le enseño Anyways mis amores Esto es un trajecito Bien sencillito De Shein Yo nunca me lo pongo así Porque es bien pegadito Bien No se Como que siento Que se ve todito Pero así Me encanta Como se ve Tiene un hoodie Este jaquecito Y pues nada Mis amores Tengo unas botas No se si las puedan ver Las botas No son de Shein Pero Shein Venden botas Así bien parecidas A estas Diría yo Casi igualita Y a mi Me encantan las botas Por eso me gusta Lo único que me gusta De la Del invierno Es que pues Estaba utilizando botas Y pues nada Mis amores Me voy a bajarme El trajecito Porque se me sube Según me muevo Y no me gusta Y pues nada Mis amores Esto sería uno De los que yo utilizaría Se siente bien cómodo Tras que te sientes cómodo Te sientes Que estás bien vestida Y pues no se Mis amores A mi me gusta Como se ve Este es el primer outfit Que les quiero mostrar Díganme ustedes En los comentarios Si les gusta A mi hija Como me olvidé Les dije No les gusta Pero a mi me encantó Y me siento Súper cómoda Déjenme inscrito En los comentarios Si ustedes se pondrían Algo así Mis amores Ok mis amores Este es el segundo Con este me siento Bien alta Porque tengo Unas botitas A ver si ustedes La pueden ver Por ahí Son botitas cortitas Y los pantalones Son Y los pantalones Son encampanados Mis amores Son bastante altitos Y una camisita Nada del otro mundo Aquí Aquí es flucidita Mis amores Como pueden ver ahí Y pues nada Mis amores Este sería El otro Outfit Que yo usaría Se siente bastante cómodo A pesar de que tengo Unas botitas Con taquitos Porque el pantalón Me queda pues larguito Porque es encampanado Y pero nada Me Cuando lo compré No me di cuenta Que aquí estaba roto Yo creo que si Lo hubiera visto A lo mejor no lo compraba Pero gracias a Dios Que no se ve nada Y pues nada Mis amores Este sería el otro Outfit Me hubiera gustado Ponerme como Un cinto color De este colorcito Pero no tengo De este color Tendría que pedirme Uno en Shein Espero que lo puedan ver Bien ahí Yo no tengo a nadie Que me ayude a grabarme So Esto es lo que yo puedo hacer Y hasta ahora Díganme ustedes Cuál ha sido El más que les gusta Ahora les voy a mostrar Uno más Y terminamos Ok Ok mis amores Si me conocen Ya saben que Este No estoy 100% segura Pero Es rojo Es un trajecito Diría yo Bastante decente Es bonito Pero yo me siento Como rara En el No se A mis hijas No le gusta Mucho tampoco Por ella Nunca le gusta Nada Y pues nada Lo combiné Con unos zapatitos Blancos Una correita Blanca Porque el traje Nada Si les gusta Si les gusta el trajecito También viene con esto Y Lo pondrían Y por eso Pues me lo puse Todo el mundo Piensa en la navidad Y no se por qué Pensamos en el color rojo Y automáticamente En el verde También ¿Verdad? Pues nada mis amores Como no tengo nada verde Pues me puse este rojo Y espero que les haya gustado Pues nada mis amores Me quedé con el trajecito Para despedirme de ustedes Así bien roja Bien navideño Pues espero Que este video Haya sido de su agrado Lo hago con todo mi corazón Yo no soy profesional Maquillándome Pero como pueden ver De si me comparan A como empecé A como me veo ahora Pues es bastante La diferencia Y pues yo pienso Que si yo lo puedo lograr Cualquier persona Lo puede lograr Este video es como Para motivarlas Y darles ideitas Para el día de navidad Y pues nada mis amores Desde acá Le mando Muchísimas felicidades A todos ustedes Esta comunidad Tan bonita Y ya está creciendo Mis amores Estamos creciendo Cada vez somos más Y pues nada Les deseo una feliz navidad Que se cuide mucho Que para disfrutar No hay que Estar con millones de personas Solamente con nuestros seres queridos Cuidarnos Cuidarnos Amarnos No necesitamos regalos No necesitamos nada Solamente Nos necesitamos Uno a lo otro Creo yo Que eso es suficiente Y pues nada Mis amores Feliz navidad A todos Y próspero año nuevo Si de aquí a ya No hago más videos Y pues nada Desde acá Les mando Muchísimo amor Muchísimas bendiciones Y nos vemos En un próximo video Bye ¡Gracias!